El próximo sábado 12 de noviembre estamos de aniversario con nuestra querida paisana de Lulaneja simpática Madrita, la voz del sentimiento en el Santa Rosa fervor, música yacuchana con cariño ya saben, Madra, la voz del sentimiento estará celebrando su gran aniversario este sábado 12 recuerden todo el Perú y los ayacuchanos especialmente en el Santa Rosa ahí cantaremos todas sus canciones solo, solo, toda la vida felicitaciones Madrita, del Perú